Vamos a pasar ya a presentaros la primera parte que la vamos a hacer entre Carlos González y yo y simplemente es un recorrido muy básico porque nos queremos aburrir por estos 10 años. Lo que a nuestro juicio nos parece que debemos reseñar. Nos podemos someter a críticas y al tercer grado, que estamos dispuestos a contestar lo que sabemos. Yo creo que cuanto más estudio más veo que sé menos, así que también me pierdo el pudor de si no sé algo decirlo tranquilamente. No tengo ni idea, me enteraré si puedo. Así que yo creo que vamos a pasar a la ponencia. Bueno, pues aquí estamos celebrando el décimo aniversario de nuestro centro. Porque todos los que estéis aquí sentados, que sepáis que os corresponde la parte alícuota del éxito del centro. El 13 de junio, como os decía, fue inaugurado por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que era en ese momento, Juan Carlos Aparicio. Fue la inauguración oficial. Pero no podemos perder de vista que para que un proyecto de este tipo nazca y se consolide, previamente tiene que haber un trabajo de base. Y el trabajo de base lo hicimos, y ahí está mi amigo Eugenio, aunque os parezca mentira, domingos por la tarde, sábados por la mañana, en el CRMF de Madrid, reuniéndonos porque pensábamos que teníamos que... que el daño cerebral merecía una oportunidad y que no podíamos hacer la rehabilitación del daño cerebral de la misma manera que se tratan otro tipo de discapacidades, uniendo con lo que decía Valeriano, el director de FEDACE. Y que existe el concepto de plasticidad cerebral y que debíamos aprovecharlo. Y que en ese momento no estaba la ley de promoción de autonomía personal, pero estábamos seguros y éramos conscientes de que podíamos aportar algo a la ciencia y a la sociedad. Y ahí empezamos a trabajar un poco sin saber muy bien a dónde nos dirigíamos, porque daros cuenta que el grupo de trabajo que era José María García, Eugenio San Juan, Asun Núñez, una médico de la Dirección General y yo misma, creo Uge, que no me olvido de nadie, lo que teníamos todos era mucha experiencia en atención a personas con discapacidad, tanto intelectual como física, pero sobre todo desde un punto de vista más asistencial que rehabilitador. Por si bien es cierto que los CRMFs se da un tinte de rehabilitación también. Vais a ver que a lo largo de mis palabras yo voy a huir de hablar de rehabilitación. Yo aquí me peleo con los médicos de este centro, igual que me peleo cuando hablan de pacientes. Tenemos aquí al doctor Masjuan, que le agradezco su presencia, pero es verdad, somos un centro de servicios sociales y pertenecemos al INSERSO, si bien es cierto que hemos estado unidos a sanidad, pero aquí atendemos usuarios, no atendemos pacientes. Pacientes que los atiende el doctor Masjuan en el Ramón y Cajal. Aquí atendemos usuarios. Ya estamos en una fase dos. Bueno, pues nosotros lo que teníamos era mucha experiencia en centros de carácter asistencial y de servicios sociales. Y nos metimos en el lío. Y bueno, a lo mejor si en ese momento nos decís que si a los 10 años, en el 2000... Bueno, yo creo que ni siquiera a los 10 años tuvimos ahí un momento de esto tirar para adelante, no tirar para adelante. Esto será el camp de Fuencarral simplemente, o tendremos un centro verdaderamente piloto. Y mirad, a los 10 años, porque se han juntado muchísimas personas que han querido tirar del proyecto y que yo ahora mismo no puedo pormenorizar una por una, pero existen. Y sobre todo tengo en mi poder, guardado como oro en paño, un incunable. Un incunable que es el proyecto del CEADAC del año 2001. Y lo tengo guardado como oro en paño porque quién sabe si a lo mejor en el siglo que viene esto será algo de importancia y los que creo que en el siglo XXII no estaremos ninguno de los que estamos aquí. Y si nuestros sucesores utilizarán ese incunable como algo importante. Después del proyecto y de llevarlo a cabo, esto empieza a funcionar. Y aquí os presento otro incunable. Esto que veis aquí es lo que nos llamamos el cuaderno azul. Ahí está el primer usuario, los datos. Os lo pongo porque sale borroso, si no con la protección de datos no lo pondría. Sale el primer usuario, la primera solicitud que tuvo entrada en este centro. Y a pesar de que estamos informatizados y que sepáis que seguimos con otro cuaderno, porque ya lo hemos terminado, pero seguimos con el cuaderno azul en el que esta directora y cuando no está este director médico, seguimos apuntando y dando número de expediente a todas las solicitudes que llegan a nuestro centro. Y intenté también poner la primera anotación del primer trabajador, pero no pude. Porque en el libro de matrícula ahí sí que se veían muy claros los datos y ya sabéis que eso no procede. Bien, esta es la orden nuestra de creación del CIADAC en el Boletín Oficial del Estado que es del año 2002 de enero y es donde realmente el CIADAC nace, se constituye como centro. A lo mejor si hubiéramos hecho la orden a día de hoy habríamos cambiado algunas cosas, pero nos regimos por esta orden TAS, 55-2002 de 8 de enero, del BUE de 17 de enero de 2002, donde aparece el CIADAC, ya sabéis que el inserso somos mucho de siglas, CIADAC, CAMF, RMF, CEAPAC, y ahora parece que hemos pasado a los CREs, pero seguimos con las siglas. No sé si eso es bueno o malo, pero es lo que tenemos. Y CIADAC, lo que significa es eso, Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. Para nosotros fue revolucionario la ley de, la mal llamada ley de dependencia, porque es ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. ¿Por qué? Porque en su artículo 16 se habla de lo que somos nosotros, los CREs, y somos centros de alta especialización que nos dedicamos a trabajar con una población específica y a mí me toca como directora muchas veces explicar que no somos centros de atención directa, que eso está transferido a las comunidades autónomas. Que necesitamos tener atención directa porque si no, no podemos emanar buenas prácticas. Pero nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a ser un centro avanzado y especializado, y por suerte en nuestro caso, pues para la población con daño cerebral adquirido. Igual que nosotros, está el CEAPAT, que tenemos aquí a nuestra amiga Cristina representando fuertemente a los CREs. Tenemos un CRE de Alzheimer, tenemos un CRE de enfermedades raras y tenemos un CRE de grave dependencia. Yo creo que es la primera vez que aparece descrito en los centros de referencia estatal como tal. No tengo más remedio que deciros lo que es el daño cerebral, aunque me da un poco de pudor hablando para este público, que todos estáis de alguna manera especializados en ello. Pero bueno, es una lesión, ya sabéis, súbita, insisto en lo de súbito, y no progresiva. Yo comprendo que hace falta centros para la rehabilitación o para la conservación de personas con otro tipo de discapacidad, e incluso de daño cerebral progresivo, pero nosotros es que tenemos que estar especializados, porque si no, estaríamos incumpliendo nuestra norma de creación. Datos epidemiológicos, hay pocos, por no deciros que ninguno. Ahí tengo a mi amigo Díaz Pereira, que está... Díaz Pereira, no, Miguel Pereira, que Díaz Pereira es Jesús. Miguel Pereira, que está luchando por conseguir, y de hecho hay un trabajo en Castilla-La Mancha publicado, y que esperemos que esto lo podamos generalizar a toda España. Pero lo que sí que sabemos todos es que es una población que ven crescendo, pues porque la medicina de urgencia ha mejorado mucho, porque la neurocirugía ha mejorado mucho, porque los intensivistas ponen su granito de arena, y porque salvamos vidas, que, como dice FEDACE, pues cualquier vida salvada merece la pena ser vivida, ¿verdad? Y yo creo que es un eslogan muy gráfico. Ya sabéis, aquí nos atendemos, personas entre 16 y 45 años, nuevamente nos dicen, ¿y qué pasa con los demás? Pues que tendremos que luchar porque tengamos más recursos para las personas con daño cerebral adquirido de más edad. Pero esta es nuestra especialización, y aunque nos pese a algunos, no es lo mismo un cerebro de 30 que un cerebro de 60. ¿Qué vamos a hacer? Es que es así. Sobre todo tenemos que coger, para poder ser muy buenos en una población, tenemos que dedicarnos a ella con muchísima fuerza. Necesitamos tener estabilidad médica porque nosotros nos tenemos aquí, esto no es un centro sanitario, con medios, con laboratorio clínico, o con escáneres y tags. Lo que tenemos es a nuestros vecinos Ramón y Cajal y La Paz, que nos atienden a las urgencias que se puedan aquí presentar. El alto hospitalario ha de ser reciente por la plasticidad cerebral, que como todos sabéis, caduca. Y nosotros lo que hacemos es cogerlo en una etapa temprana. Y luego, muy importante, que tengan posibilidad de rehabilitación, de promoción de autonomía personal. Este es nuestro modelo, que sabéis que está basado en tres equipos, cuyos, cada equipo tiene su médico rehabilitador y su neuropsicólogo como coordinadores. Y hay un gran equipo de terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, auxiliares de enfermería, cuyo, que estamos todos trabajando para que la persona sea lo más parecida a lo que era antes de que ocurriese el daño cerebral. Somos 150 trabajadores, todos empleados públicos. Y ahora voy a daros algunos hitos. Para nosotros fue muy importante el ápice, que es la aplicación informática de centros. A lo largo de estos últimos cuatro años hemos logrado informatizar todo lo que aquí hacemos. Eso ha sido muy costoso, no tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de implicación de personal. Pero esto para nosotros ha sido una revolución, una revolución que nos ha permitido, y esto es un pantallazo simplemente, a guisa de ejemplo, que nos ha permitido, pues por una parte, tener datos. Es un lujo. Yo hice la tesis doctoral, la defendí hace cinco años, y si yo hubiera encontrado una base de datos como la que he metido ahora mismo en el ápice, me habrían hecho una señora. Porque yo me tuve que ir residencia por residencia al licenciado de Alzheimer, a revisar casos y a ver yo misma determinados casos para poderlos incluir en mi muestra. Y aquí hay una muestra de casi 1.600 usuarios con los datos que tenemos, claro, que es nuestra propia evaluación médica, nuestra propia evaluación neuropsicológica, nuestra propia evaluación de terapia ocupacional, pero yo creo que son datos magníficos para poder investigar sobre ellos. Por otra parte, una de las exigencias es, por parte del IMSSERSO, estar con un sistema de calidad. Esta es nuestra carta de servicios, donde tenemos nuestros indicadores, la tenéis en la página web y podéis consultarla cuando queráis, y hemos conseguido algunas certificaciones de calidad. Esta es la norma ISO 9001, y ahora estamos con un proyecto previsto, que es certificarnos también en accesibilidad. Habíamos querido hoy que nos pudieran entregar el certificado, pero no ha sido posible por temas de trabajo. Pero vamos, lo tenemos ya bastante avanzado. Como centro estatal de referencia, pues tenemos publicaciones. Yo os he puesto aquí algunas. El modelo de atención a las personas con daño cerebral adquirido, el modelo de centro de día, todas publicadas dentro del abanico de publicaciones del IMSSERSO. El modelo de guía cognitiva, un modelo para las personas con deporte, en fin, no me quiero extender en esto, porque la verdad es que lo tenéis todo en la página web, pero sí que me parece importante hacer una revisión. Y esta es nuestra última publicación, que es el diagnóstico de la capacidad de conducción en personas con daño cerebral adquirido, con un simulador de conducción, que tenéis en la sala que está, si os interesa, aquí a la derecha, y que luego la empresa Prometeo os va a explicar detenidamente. Yo creo que es un buen avance. Por otra parte, pues todo el personal del centro intentamos hablar de lo que sabemos lo más posible. Yo misma el viernes voy a hablar de servicios de promoción de autonomía personal en Mallorca, al SEPAP de allí, pero intentamos movernos en lo posible para poder exportar conocimientos. Asesoramos a quien nos lo pide, desde instituciones hospitalarias, pasando por organizaciones, centros privados, lo que nosotros queremos precisamente es poder asesorar para exportar nuestros conocimientos. Además, hacemos formación, tanto online como presencial, La semana pasada tuvimos el día 20, la semana pasada no, hace 15 días tuvimos el 25 de mayo la tercera jornada INSEADAC, yo creo que con una evaluación buena, importante. Proyectos de investigación, hoy vamos a presentar tres, pero hemos finiquitado, por supuesto, en estos 10 años, más de estos tres. Algunos con mucho éxito y otros no tanto, pero yo creo que esto, y aquí que estéis personas que os dediquéis al daño cerebral, yo siempre digo que la ciencia avanza gracias a la crítica y a la contracrítica, por lo tanto, los proyectos de investigación son también válidos, aunque no refrendemos las hipótesis planteadas, porque eso nos da pie para continuar avanzando. De la misma manera que los trabajos que hemos hecho aquí pueden dar pie, aunque hayan sido exitosos, a seguir la vía de investigación. Y a mí me parece que ahí todavía en España nos falta un poquito de ánimo y quizá de fondos económicos. Convenios de colaboración, pues tenemos igualmente con instituciones públicas y privadas, tenemos muchísima relación con las universidades, porque aquí es donde está el nicho de investigación y donde está el nicho de formación. Es importante colaborar con las universidades para que los futuros profesionales sepan lo que estamos aquí haciendo. Nosotros aquí formamos médicos internos residentes, y yo me jacto, les digo, ahora estaco pasar por la parte social. Habéis visto mucho de neurología, de medicina de rehabilitación, donde, bueno, pues esto es una parte diferente. A algunos les gusta mucho y a otros no tanto, porque para gustos están los colores, ¿verdad? Aquí hay nuevamente cooperación institucional y luego tenemos nuestra biblioteca dotada con las revistas punteras, de más calado científico, abiertas a todos los ciudadanos españoles que quieran saber algo de daño cerebral adquirido. Además, nos controlan, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, yo os animo a... Yo no lo controlo esto, pero por lo visto es algo muy importante. Si no tienes Facebook o Twitter, no existes, así que yo os animo a que os hagáis amigos nuestros en las redes, que esto nos lo controla muy bien nuestra documentalista Matilde. Y, por último, me vais a permitir que nos demos una de alegría. Hemos sido premiados por varias instituciones. Tenemos un par de premios de la Fundación Cáser, siempre a la excelencia y a la investigación. Además, el Ministerio de Administraciones Públicas, entonces, nos dio un premio a las mejores prácticas en la Administración General del Estado, al diseño e implantación del proceso de valoración de admisión del cliente externo del protocolo de medidas de neurorealización del ZADAC. El título es muy largo, pero no por eso el premio menos importante. Y este es el último. Este es el último que nos fuimos, Carlos González y yo, a recogerlo con mucha alegría, porque, precisamente, el premio es al cumplimiento de misión de este centro, que es a la calidad y exportación de resultados. Entonces, nos pareció que era como que venía muy a propósito para el décimo aniversario del centro. Y el lunes, si Dios quiere, iremos a la Universidad Complutense. Nos imponen becas, las becas, igualmente, de agradecimiento por la colaboración del centro. Yo quiero deciros que vamos el director médico y la directora del centro representando, pero que este premio, que las becas que nos impongan el lunes, lo ante... Bueno, buenos días. Yo voy a hacer una presentación rápida, sobre todo mediante gráficas, un poco de la actividad que hemos tenido, no en los diez años, sino desde el momento en que he podido recoger los datos en el programa Ápice que ha explicado Inmaculada, en relación a la actividad que hemos tenido de atención directa, el perfil de los usuarios que ha habido en el centro, y, por último, un poco una visión general de cuál es la situación funcional de un grupo importante de pacientes, de usuarios, que hemos analizado en... O sea, que tenemos los datos ya recogidos en el programa, comparándolo con el perfil a nivel funcional de los usuarios que están actualmente en tratamiento en el centro. Bueno, como veis, están recogidos los datos desde el año 2007 hasta este año, que son los meses hasta mayo. Los datos iniciales, como el programa se ha implantado próximamente, bueno, pues no pueden estar completos, pero yo los he incluido de todas maneras. Entonces, la primera gráfica corresponde al número de solicitudes que hemos recibido en el centro en estos años, entonces veis que, bueno, a partir del año 2008, en el día 2009, 2010 y 2011, pues un número importante en torno a las 200 solicitudes que hemos recibido en el centro, con un pico importante, en el año 2010, hasta que llegó hasta 253. La siguiente gráfica corresponde a los... Dentro de las solicitudes que hemos recibido, no todos los casos los valoramos, porque hay casos que no cumplen los criterios que cuanto antes he inmaculado, entonces corresponde, digamos, a los usuarios que directamente hemos valorado en el centro. Entonces, también más o menos corresponde el mismo perfil temporal y es un número importante por año, pues en torno a las... Por lo menos son las 150 hasta 181, que llegamos a ver directamente en el centro, en el año 2010. Y la última gráfica son consultas externas, son casos que en principio no... No van a venir a tratamiento al centro, pero bueno, podemos hacer algún tipo de recomendación o de asesoramiento. Bueno, y estas son las gráficas, ya una vez que se han recibido las solicitudes y se han valorado los casos, pues bien directamente, en primer lugar, los ingresos en el sentido de los usuarios que han recibido tratamiento en el centro. Bueno, que veis también que es una cantidad importante por año, hasta 158 en el 2010. Las altas que hemos dado de usuarios que han estado en tratamiento en esos años, es igual, es importante, a partir de más de 150 hasta 161 en el año 2010. Y las revisiones. Las revisiones son los usuarios, una vez que nosotros procedemos al alta, bueno, pues dejamos un poco abierto a que nos llamen y concretemos un día para ver, pues para hacer una revisión a los seis meses o al año. Que da un poco también, digamos, a voluntad del usuario o de la familia. Bueno, lo siguiente es un poco una revisión general de las características de los usuarios que había en estos años, desde el 2007 al 2012. Esta primera gráfica está dividida por la etiología de la lesión. Entonces es interesante porque lo que nos hemos ido fijando es que las etiologías que son las primeras que corresponden a CVs hemorragicos o isquémicos del año 2007. ¡Uy! Ahora, desde el año 2007 ha ido aumentando. el porcentaje de casos que corresponden bien a CVs hemorragicos o isquémicos. Y este apartado en naranja que corresponde a los traumatismos cancefálicos severos, pues hemos ido viendo que disminuye el porcentaje, digamos, relativo en este tiempo. Y luego es interesante, sobre todo a partir, bueno, estos son los últimos años, este apartado de aquí, que pongo aquí otros, corresponde sobre todo a casos más, por ejemplo, en cefalitis, que realmente también hemos percibido que aumenta el número de solicitudes y de casos que atendemos con esta etiología. Bueno, este corresponde a la distribución por edades. ¿Ves que hay un apartado primero que pone mayor de 45 años? Realmente el límite nuestro superior es de 45 años, pero tenemos una cierta flexibilidad. Algunos usuarios que tenemos están un poquito por encima de esa edad. Entonces veis que hay dos franjas importantes de frecuencia, de usuario. La que corresponde a esas edades un poco más límites, sobre 45 un poquito más, y esta segunda franja que corresponde a los entre 30 y 39 años. Bueno, estas son las duraciones medias de estancia en tratamiento en el centro. Entonces, se ha desplazado un poco de los años iniciales que hemos analizado, que eran estacias un poco más largas, entre 10 y 15 meses, y ya últimamente se ha reducido un poquito más, y el mayor porcentaje corresponde entre los 6 y 9 meses de estancia media. Bueno, este último, como corresponde a este año, está más desplazado, o sea, menos duración, pero realmente la tendencia es a reducir un poquito la estancia, y de todas maneras es una estancia importante entre 6 y 9 meses de tratamiento. La destrucción por sexos también sigue bastante constante, en el sentido que predomina los usuarios masculinos, sexo masculino, en todos los años. Y esta es la destrucción por origen por las comunidades autónomas que recibimos. Al CEDAC puede venir usuarios de cualquier parte de España, pero realmente el mayor porcentaje, que además ha ido... No he puesto todas las comunidades, realmente hay usuarios en todos los años que pueden ser de todas las comunidades autónomas. He puesto los que tenían un porcentaje relativamente importante. De todas maneras, lo que se ve muy claramente es que el mayor porcentaje corresponde a la comunidad autónoma de Madrid, y eso ha ido en aumento en todo este tiempo. El resto de comunidades que hemos podido recibir, que más o menos se mantiene constante el porcentaje, pues puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia menos... Son las más dentro de... Aparte de Madrid, pues son los usuarios donde recibimos solicitos. Pero, digamos, mayor porcentaje, y habiendo ido en aumento en este tiempo, corresponde a la comunidad de Madrid. Entonces, este sería un poco el resumen del perfil del tipo de usuarios, por lo menos del periodo que hemos podido analizar desde el 2007. Sería un varón con una edad entre dos franjas, o un poquito más de 45, entre 30 y 39 años, bien por un proceso isquémico o hemorrágico, y con una estancia media en dos franjas, entre 6 o 9 meses o 10 o 15 meses, y, fundamentalmente, de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya por último, una descripción rápida he comparado. Un número de usuarios, que son unos 193, de los que están llegados de alta, de los que tenemos datos numéricos de escalas funcionales, de resultados. Entonces, bueno, eso es uno donde pone alta, correspondería a este grupo de usuarios, y he puesto también los datos de los usuarios que están actualmente en tratamiento en el centro. O sea, no es una comparación evolutiva de dos grupos del mismo grupo, sino simplemente es una visión un poco general, pues, de un grupo importante de usuarios que han sido tenidos en el centro, que ya están de alta, y del grupo de usuarios que están actualmente en tratamiento. Entonces, esta primera imagen corresponde a las escalas que utilizamos de resultados generales en daño cerebral. La primera es la de Glasgow, la utilizamos sobre todo para traumatismos cancefálicos. Entonces, bueno, pues, se ve claramente que en los usuarios que están de alta, por lo menos la media corresponde a una situación de discapacidad moderada, frente a la situación de discapacidad severa de los que están actualmente en tratamiento. La siguiente es la escala de discapacidad. El perfil es de resultados parecidos. En la situación de alta, nos encontramos fundamentalmente con una situación de discapacidad moderada, y en la situación actual, en tratamiento, fundamentalmente predomina la discapacidad moderadamente severa. Cala de ranking, sobre todo para ACVs, igual, en la situación de alta, por lo menos hemos conseguido que pasen a una situación de discapacidad leve, y en los que están los usuarios actualmente en el centro, predomina la situación de discapacidad moderadamente severa. Y la última escala de pulso es igual. En la situación de alta, predomina discapacidad leve, y la discapacidad severa en los usuarios actuales. Bueno, en principio, por lo menos, un poco en los datos que hemos recogido, parece que, aunque no es el mismo grupo de pacientes, pero bueno, parece que cuando pacientes que han pasado por el centro y que están de alta, tienen una mejor situación funcional que los que están actualmente en el centro, y no han acabado la rehabilitación. Bueno, esta escala específicamente recoge la situación funcional a nivel de la marcha. Entonces, en los 183 usuarios de alta, pues predomina la situación funcional de independencia, son capaces de caminar en cualquier terreno de manera independiente, y dentro de los que tenemos actualmente en el centro, el mayor porcentaje es de los que no pueden caminar. Parece, por lo menos, que en este grupo de usuarios hemos tenido un buen resultado. La siguiente corresponde a la evaluación de las escalas de las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, una escala muy conocida, que es el Bartel. ¿Veis que tanto en el alta como en los usuarios en el centro? Esta evaluación de los usuarios en el centro es el momento de la evaluación cuando van a comenzar el tratamiento. Entonces, en los dos casos, realmente predomina la situación, digamos, más alta, de mejor situación funcional respecto al Bartel, pero claramente ese porcentaje aumenta mucho en los usuarios que están de alta. En principio, cuando nosotros recibimos usuarios, bueno, pues la situación un poco a nivel de actividades básicas no necesariamente tiene que ser de gran dependencia. Si hay pacientes que a nivel incluso de las actividades básicas son muy dependientes, pero no necesariamente es una situación de gran dependencia en ese sentido, en el sentido de las actividades básicas. Y estos son los porcentajes, la media de las puntuaciones en los dos grupos. Pues en los usuarios en alta, en alta, predomina una puntuación de 85 corresponde al mejor nivel funcional y en los que están actualmente, la media corresponde a la situación de intermedio, siguiente nivel. Y la otra escala que refleja la situación de las actividades básicas, que es el FIM. Bueno, pues he comparado primero en estas dos primeras, en esta primera gráfica, que combina los resultados del FIM motor y del FIM cognitivo de manera combinada. Bueno, pues vemos que en los usuarios a la alta, un poco la tendencia es la misma. En los usuarios que están de alta, lo más frecuente es la mínima discapacidad motora, discapacidad cognitiva no existente o leve, y en los que están actualmente en tratamiento, predomina la discapacidad motora severa. Y esta corresponde, estas dos últimas son la puntuación global del FIM, la suma de la puntuación motora y cognitiva. Entonces vemos que la puntuación a la alta predomina la situación de intermedio funcional, mientras que los usuarios que están en el tratamiento predomina la situación de limitación en la actividad y necesidad de asistencia de tercera persona. Y a la última de las gráficas corresponde a las actividades instrumentales, son actividades de la vía diaria, pero un poco más complejas que las básicas. Y vemos que en las dos gráficas de las dos escalas que utilizamos, un poco la tendencia es parecida. En los usuarios que están todavía en tratamiento, que corresponde a la línea esta roja, predomina y un alto porcentaje de... Esta es la puntuación de la escala. Hay un alto porcentaje de usuarios con muy baja puntuación a nivel de instrumentales y, por supuesto, muy poquito porcentaje con altas puntuaciones. Al alta sigue habiendo un predominio de porcentaje de usuarios que tienen puntuaciones bajas en la escala de actividades instrumentales, pero conseguimos que Remonti, por lo menos, aumente el porcentaje de usuarios que ya tienen una puntuación un poco más elevada en esta categoría. Bueno, esto es un poco una visión general de los... por el tipo de usuarios que hemos tenido, los resultados y nuestra actividad no es completa en los 10 años, sino desde el año 2007 hasta la 3.